Bueno, no se sabe muy bien lo que van a hacer los talibanes, hay que esperar a que formen el gobierno, no han dicho que van a formar un gobierno que será islámico riguroso y que se basará en la ley islámica, pero no sabemos qué normas establecerán esa ley islámica y qué interpretación harán de esa legislación islámica. Hay que recordar que ya en los años 90, cuando los talibanes estuvieron en el poder, ellos también insistían de que respetaban los derechos de las mujeres, pero también establecieron que las mujeres se tenían que quedar en casa por razones de seguridad, es decir, estamos en las mismas, estamos repitiendo el mismo discurso. Y os vuelven a decir que sí que las mujeres pueden participar en la vida pública, pero que ahora, como la seguridad no es buena, en Afganistán que es mejor que se queden en casa. Es decir, yo creo que van a imponer que las mujeres no puedan trabajar fuera de casa, no puedan estudiar y tal vez puedan permitir que las niñas sí que vayan al colegio, pero bueno, en Afganistán ya ahora, ya hasta antes de la llegada de los talibanes al poder, niños y niñas iban a clases separadas. Sí. Ahora, la comunidad internacional se encuentra en una encrucijada. Por un lado, las mujeres piden que no se reconozca al gobierno talibán y por el otro, un eventual reconocimiento sería una herramienta de presión política para exigir garantías para las mujeres. ¿Qué deben hacer los países de Occidente ante este dilema, Mónica? Bueno, yo creo que a los países de Occidente nunca les ha interesado la situación de las mujeres en Afganistán. Ahora todos estamos escandalizados con lo que está pasando en Afganistán, pero es que la situación de las mujeres en Afganistán ya era dramática con la presencia de tropas internacionales. Los niveles de violencia familiar en Afganistán son increíbles y eso se conocía por parte de la comunidad internacional y no se ha hecho absolutamente nada, no se hizo absolutamente nada para presionar al gobierno afgano a pesar que el gobierno afgano dependía en esos momentos totalmente al 100% de la ayuda económica extranjera. Ahora, claro, aparte de esa violencia familiar brutal, se van a encontrar con la violencia en las calles, es decir, que no van a poder ni tan siquiera salir a la calle para poder trabajar. Yo creo que la comunidad internacional va a hacer lo que siempre ha hecho, es decir, actuar según sus propios intereses y no va a tener en cuenta para nada ni a las mujeres afganas ni, creo yo, a la conjunta de la población afgana. Ahora, Mónica, brevemente, ¿cómo fue su experiencia viviendo como mujer en Afganistán? Bueno, como mujer extranjera en Afganistán y periodista, por una parte tienes ventajas y por otra parte tienes desventajas. Las ventajas, al ser un país tan sumamente conservador y machista, pues consideran que no eres peligrosa e incluso muchas veces te dejan entrar a lugares que a un hombre no les dejarían entrar. Yo me podía presentar en un ministerio sin tener ninguna entrevista concertada y por el hecho de ser mujer, pues decían, ay, pobrecita, está fuera en la calle, bajo el sol esperando, pues la dejamos pasar. En otras ocasiones, lógicamente, si te mueves en un país en el que básicamente te encuentras hombres en todos los escenarios y en la vida pública, pues lógicamente los riesgos, sobre todo de abusos sexuales, son mucho mayores que en otro lugar.